Buen día, Cate, amable televidente. Puedo informarles que hoy se da inicio al año escolar 2018 con la entrada de los educadores que desde temprano han llegado a sus planteles. Y es que aquí en la provincia de Herrera, el colegio de los Analtrepo aún se encuentra sin gimnasio, donde la infraestructura está clausurada por el pésimo estado. Otro de los planteles es el colegio de Ocú José Dolores Carrizo, donde el tercer pabellón, la obra, se encuentra paralizada desde hace cuatro años y no se ha podido retomar. Y la escuela de Bocaparita, donde se está en espera, ve un nuevo terreno para el nuevo plantel. A pesar que las condiciones de planteles, las autoridades del Ministerio de Educación informaron que están listos para iniciar el año escolar 2018. Pero vamos a escuchar al director administrativo del Meduca en la provincia de Herrera, Pacífico Chávez. También de la aseguradora, se nos escapa de nuestras manos. Ustedes saben que hay, por lo menos, empresas que han estado impugnando las licitaciones y ese ha sido el problema. ¿La escuela de Bocaparita, colegio de Analtrepo? La escuela de Bocaparita, pues esto también, o sea, nos ha demorado un poco el asunto, pero claro que es un trámite bastante delicado. Es la compra de un terreno, ¿verdad? La compra de un terreno, el edificio, en total. Pues yo pienso que ya estamos en la fase ya de iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otro de los planteles que se encuentran paralizados, sus obras, es el colegio de los pozos. Desde hace dos años la construcción se mantiene paralizado. De los estudiantes terminaron el año escolar 2017 por módulos y algunos compartieron clases en aulas transitorias. Para este año escolar 2018 se realizan trabajos en las instalaciones actuales del colegio, las cuales el personal de este plantel están apoyando para que los estudiantes inicien con normalidad las clases. El director encargado informó que ha sido una lucha constante para que se arreglen las instalaciones actuales y que se retornen además los trabajos de construcción del nuevo plantel de los pozos. Pero vamos a escuchar más por parte del director de este plantel. La empresa está trabajando acá en lo que es los salones estos, en lo que es la parte de infraestructura de edificios viejos. El edificio nuevo que va a albergar la parte media, pues ya para este año no va a estar, probablemente al final del año según me dice la empresa. No están trabajando actualmente en ese edificio. En materia de infraestructura tenemos ya los cielorrasos, la baldosa, solo nos faltarían las ventanas. En realidad las ventanas sí no van a estar. Debido a las malas condiciones de estos cinco planteles, se vive preocupación entre los directivos de la Asociación de Educadores Herreranos, quienes han manifestado que este 5 de marzo los estudiantes iniciarán clases y se encontraron con esta situación, por lo que piden al Ministerio de Educación avancen en las adecuaciones de estos planteles en la provincia de Herrera. Es un informe que mantenemos. Guadalupe Chani, Next Noticias.